La actividad se realizó este viernes en la Universidad de Los Lagos, en Osorno, con presencia de dirigentes políticos, de gremios y de otras entidades, y en cuya oportunidad se presentó el libro en que nadie habla en nombre de Mauricio Hernández Norambuena. Son sus propias palabras las que llegan desde una cárcel en Brasil, una de las tantas en las que lo han recluido y desde las que han trasladado desde 2002 hasta la fecha. Ramiro ha cumplido 15 años de una condena 30 dictada por el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo por su participación en el secuestro del policista Washington Oliveto, operación fallida que buscaba recabar fondos para la organización armada que le había dado cobijo a sus filas luego del escape en helicóptero de la cárcel de alta seguridad en Santiago. Durante los 15 años ha estado sometido a un régimen carcelario especial de encierro total y aislamiento absoluto. En Chile, Ramiro ha sido condenado e inculpado en varios hechos de alto impacto político, entre otros los asesinatos o ajusticiamiento de Jaime Guzmán, del coronel Luis Fontaine, del agente Roberto Fuentes Morrison, el guali, de los secuestros de Cristian Edwards y del coronel Carlos Carreño, de la emboscada Augusto Pinochet en 1986. Mauricio Hernández cumple más de una condena por delitos punibles ante la ley. Editores a cargo de este libro, Un paso al frente del comandante Ramiro, son Laurence Markswell, doctor en literatura, Universidad Autónoma de México, y Jorge Pabé, doctor en sociología de la Universidad de París. La jornada fue organizada por el coordinador de Derechos Humanos, Mauricio Norambuena, el semillero de investigación de la ULA, el Observatorio Social de Derechos Humanos de Ozono y el CEDER de la Universidad de Los Lagos.